Señor Senador por el Departamento de las Colonias, señor Intendente Municipal de nuestra localidad, Presidente de la Comunidad de San Carlos Sur, Presidente de la Comunidad de San Carlos Norte, Presidente de la Comunidad de Gérez, Consejal, uno nuestro reverendo, siempre capillán y siempre ayudándonos, Edi, siempre junto a nosotros, Ana, siempre a nosotros, autoridades policiales, hoy estamos orgullosos por todas las instituciones también educativas y asociaciones sin fin de lucro público, especialmente ustedes bomberos y cadenas. Hoy me toca hablar porque nuestro jefe está cumpliendo funciones como director nacional de la academia y hoy, en la plaza de la ciudad de Otoño a Buenos Aires, se conmemora los 130 años del sistema operadoritario, algo muy importante, hay cura de bomberos nuevos, reafirmando este sistema, lo que es el voluntariado, hay que ver en el bosque y cosas. y hoy estaba pensando, estaba tratando de transmitirle a ustedes que esto es una ONG, una de las más grandes del país, donde está para la ayuda para los demás. y con un gran entusiasmo de todo porque estamos cumpliendo tareas y principalmente con un voluntariado, con un voluntariado que en otros lugares se está definiendo de bomberos al gata. O en la provincia están casi 500 bomberos capacitándose para el fin de año agregarlo a este sistema. Y en Daniel, nuestro jefe, yo quien hablo de una parte de capacitación y los muchachos en lo que es dictado de curso, nos vemos contentos porque creo que estamos tratando de agrandar este sistema en un semillero bastante grande. y quiero que ustedes sigan apoyándonos buscando gente con vocación de servicio para que esto nunca se extinga y que el cierto bombero esté abierto para todos. Y creo que esto no es un año más, sino un festejo de la cual conmemoramos el sistema en la que podemos llegar a tratar de que esto siga en pie. Hoy San Carlos siempre es noticia en todos lados. Lo que sí tiene que sentirse orgulloso es toda la zona de jurisdicción porque lo que hace 20 o 25 años atrás no hemos planteado como objetivos, lo estamos cosechando. ¿Por qué? Porque siempre hemos un puñado de hombres que tratamos de que esto crezca. Y lo ven. Hoy el sistema bomberos, San Carlos cuenta con 45 bomberos, una escuela de cadetes de más de 20 chicos y creo que la semilla se ve. Y esto es gracias a nuestra jurisdicción, a todos los San Carlos y especialmente a que transmitimos que el voluntariado se puede, que el voluntariado es y será trabajo para todos. Y al Nacionado, al Nacional Pro, a la grado de Gasta, que bomberos somos todos. Pongamos la lucha de arena y que todo sea así. Gracias.